Cambio Cambio fue la palabra clave durante el octavo Encuentro Nacional de Planeación y Desarrollo, evento que reunió a rectores, vicerectores, directores y demás miembros de la comunidad académica quienes continúan trabajando por el Plan de Desarrollo 2013-2019. Para esta edición se trabajó bajo el eslogan Por una Estrategia Integrada para el Cambio, los días 6 y 7 de julio. Queríamos reflejar la necesidad de hacer una lectura integral de la estrategia a partir de los análisis que se hacen de los indicadores y cómo eso contribuye a la integración y consolidación del sistema y por qué el cambio, porque la implementación estratégica implica cambios en la organización, implica estar haciendo lecturas del entorno y cómo los incorporamos para retar, revisar y ajustar y adaptar la estrategia. El encuentro tuvo como conferencista invitada a la doctora Patricia Martínez Barrios, antigua viceministra de Educación Superior. Hace mucho tiempo he aprendido a conocer y a valorar muchísimo el proyecto educativo y sin temor a equivocarme, yo creo que hoy por hoy es el proyecto educativo más importante que tiene el país. Por su parte, las directivas de la institución se refirieron a la importancia del encuentro y sus percepciones sobre este. Ha sido una jornada bien interesante donde conocimos las realidades de las diferentes sedes y cómo vamos en ese plan estratégico y qué actividades tenemos que seguir desarrollando. Es importante ver que estamos llevando todo un proceso. Desde el año 2013 comenzamos todo este proceso de planeación, queremos mejorar cada vez más, queremos fortalecer cada vez más la institución, toda esta comunidad universitaria. Por eso no es algo que se va improvisando. Al contrario, se viene realizando, estamos haciendo los reajustes y por supuesto, en este plan de mejora continua estamos aquí, diciéndole un minuto, vamos a ser y estamos siendo los mejores, la mejor institución. Este escenario de Jornada Nacional de Planeación y Desarrollo ha sido de gran oportunidad para nosotros desde Mercadeo y Comunicaciones ya que nos permite invitar a las sedes a que estén abiertos y dispuestos en el nuevo plan de mercadeo que vamos a trabajar. También en temas de comunicaciones, en el establecimiento de la estrategia de comunicación. Hemos trabajado en la cultura para la gestión del cambio y de eso se trataba este encuentro. Y uno de los puntos de gestión del cambio que debemos incorporar es la cultura de la medición con los indicadores. Se hizo un trabajo de planeación durante dos meses o de preparación para el evento, revisando cada uno de los indicadores que nos permiten medir cómo estamos en cumplimiento de la estrategia. Esto es una invitación para todos los colaboradores y sus líderes y allí en sus grupos de trabajo, revisen los indicadores, cuáles son los que han tenido. Y el objetivo del indicador es que nos permita tener la información de cómo debemos mejorar los procesos que estamos midiendo. Si no medimos, lo que no podemos medir no podemos mejorar. Finalmente, el director de Planeación y Desarrollo, en su conclusión del evento, aseguró... Estamos aprendiendo a leer la estrategia de una manera objetiva e integral, que debemos seguir trabajando en la cultura del seguimiento y en la evaluación a partir de los indicadores y el análisis respectivo para entender qué hay detrás de esos indicadores y qué estamos capturando la estrategia. Que hay necesidad de tener conciencia del cambio, de que el cambio empieza en uno y que como todos, como equipo, tenemos diferentes actitudes y comportamientos frente a los desafíos que nos implica la estrategia.